¿Has mejorado? Sí, sí, por supuesto. Bueno, sabemos que en Valladolid fue duro porque al final dejas escapar un punto muy importante, pero bueno, sabemos que lo más importante es este viernes, el Almería. Es un partido contra un rival directo, un partido que nos jugamos todo y que tenemos que ganar sí o sí. Sí, bueno, Andrés, ¿cómo esperas ese partido? Ellos también se la juegan. ¿Qué partido esperas? ¿Cómo vendrá la Almería? ¿Cómo estáis vosotros? Hombre, es un partido complicado, ¿no? El Almería, pues, ganó un caso el otro día, viene fuerte, va a ser un partido muy duro, un partido pues de... yo creo que el que más corra y el que más apriete se va a llevar el partido, ¿no? Va a ser una guerra, más que nada, porque la Almería también está en una situación complicada y los dos tenemos el mismo objetivo y el que gane, pues, tiene opciones de seguir adelante, ¿no? El que pierda, pues, va a quedar muy tocado y es complicado, ¿no? Así que... Yo creo que el que más corra, el que más luche, se va a llevar los tres puntos, ¿no? Pues, ¿hay nervios y nervios tuaria ante esta situación? Porque ganar, se puede dar un paso muy importante para salvarse, pero perderse y meterse ya de lleno totalmente en esa zona rota, ¿no? Sí, no, pero nervios no hay, sabemos de la situación, ¿no? Todos somos conscientes de lo que hay, también hay gente muy veterana que ha vivido estos momentos también en otros equipos y sabemos lo que hay, así que no hay que alarmarse, pero sí hay que ser conscientes de dónde estamos, ¿no? Sabemos que es un rival directo, puedes perder el gol a veras, puedes perder muchas cosas, ¿no? Entonces, pues, bueno, un partido muy importante que tenemos que ganar y que tenemos en la mente el ganar, solo el ganar, ¿no? No pensamos más allá, no sabemos lo que puede pasar, no sabemos lo que va a pasar y lo que nos centramos es en los tres puntos y en ganar, solo en ganar, ¿no? Lorenzo. Buenos días, Andrés. Ayer, Caballero, en el programa de Comercio de Cristina General, catalogaba el partido como una final, en un sitio también como tal, y se dice también que las finales no se juegan, se ganan. O sea, hay que ganar como sea, aunque sea en un movimiento de penalti en punto. Sí, 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 está claro que sí, que es una final, ¿no? Juegas contra un rival directo ahora mismo, ¿no? La situación nuestra pues es luchar por la permanencia y juegas contra la Almería, que es el que marca el descenso, ¿no? Al final, claro que es una final, obviamente, y estoy de acuerdo contigo. El partido se tiene que ganar por la pasiva o por la criminal, ¿no? Como sea. Está claro que nosotros nos metimos en esta situación por muchos motivos y ahora, pues, para seguir adelante y salir adelante, la Almería es lo primordial ahora mismo. ¿Qué? Buenos días. Hablas o calificas el partido como era. Un equipo no solamente mentalmente, sino físicamente, porque quizás en Valladolid se vio que el equipo necesitaba un poco de oxígeno. ¿Cómo diría el equipo físicamente para estar en el partido? No, el equipo físicamente yo creo que está bien, ¿no? En Valladolid era un partido para empatar, ¿no? Y al final, pues, bueno, un error nos mató y marcaron ellos, ¿no? Pero el partido, en el momento que no marcaron el gol, yo creo que estaba bastante controlado, ¿no? Bueno, tenemos que salir de esta dinámica, ¿no? Es una dinámica mala y estamos perdiendo partidos con mucha facilidad y tenemos que salir de ahí, ¿no? Bueno, la Almería es un paso adelante y para mí es una guerra, ¿no? Hay que ir ahí con todos los que estamos disponibles y cada uno luchar por el que tiene al lado porque es familia, es un hermano y hay que darlo todo, ¿no? Y los tres puntos se tienen que quedar aquí. José. Me acuerdo el día de tu presentación que decías que había venido leche a intentar atender o a atender. ¿Cómo han cambiado las cosas y qué se te ha pasado por la cabeza con Salinante a esa ilusión que había ahora a la situación que había? Bueno, esto pasa en muchos equipos de fútbol, ¿no? Y, bueno, pues, por cierto motivo, nos metimos ahí en la lucha por la permanencia y yo creo que no hay que hablar más, ¿no? Ahora nosotros nos metimos ahí y nosotros tenemos que salir de ahí. Esto va así, ¿no? Esto es el fútbol profesional, ¿no? Una vez luchas por unos objetivos y al final no los puedes conseguir y al final pues tienes que luchar por otras cosas, ¿no? Y eso le pasa a 20.000 equipos en segunda división, en primera división y en todas las divisiones, ¿no? Entonces, pues, nosotros ahora estamos ahí y no podemos pensar en qué hubiera pasado si tuviéramos más puntos, si este empate, si esta victoria, no. Ahora, pues, estamos ahí y centrarnos en el Almería, que es lo que viene el viernes y el partido más importante de todo el año. ¿Qué le ha faltado y qué le ha sobrado al equipo para estar en la situación? Pues no lo sé. También hubo muchas lesiones. Bueno, son circunstancias que te ayudan también a que el equipo, pues, bueno, está de una forma, pierdes un jugador importante, después pierdes otro, después pierdes otro. Pues al final, pues, es complicado también, ¿no? Pero, bueno, así se nos dio este año. No podemos pensar en que se lesione un jugador o no y tenemos que seguir jugando y el que juegue, el que sustituya al que está lesionado, pues, también apoyarlo y que quede el máximo, ¿no? Pero, cuando pierdes ocho jugadores, pues, es complicadísimo. Un complicadísimo equipo. Y, aparte, prácticamente todos de la misma posición, ¿no? Así que, bueno, esa es una de las circunstancias que requiero yo muy importantes, pero no por ello significa que tenemos que estar ahí. El Elche, pues, es un equipo grande y yo creo que tiene armas para estar más arriba. No se dio el caso. Ahora luchamos por esto y, como lo digo, Almería. No hay más. Sí, hay muchos aficionados con toda la razón. Están un poquito enfadados, no saben si van a venir. Y otros van a venir, quieren estar con el equipo, porque entienden que ahora necesitáis más ayuda que nunca. Ayer también, Perayo decía que vosotros juntos os habéis metido aquí, que juntos vais a salir. Tenía fe, ¿no?, en que lo vais a conseguir. Y, primero, lo de la afición. Es importante, ¿no?, ahora que la gente esté con vosotros, ¿no? Obviamente, yo he ganado partidos gracias a la afición, ¿eh? Y me lo digo claramente. Me han pasado muchos partidos que la afición nos ha ayudado muchísimo y precisamos de ellos. Si somos conscientes de que a lo mejor no están contentos porque el equipo no está dando el rendimiento que merecen, pero el viernes necesitamos que el estadio esté lleno y que nos ayuden porque es... Para mí es muy importante. Hay momentos del equipo que a lo mejor no está bien y si ellos se animan, el equipo va para arriba y sale para adelante, ¿no? Para mí es una parte primordial en el fútbol y en nuestro equipo lo necesitamos. Ojalá, pues, el viernes... Sé que es complicado porque siempre quieres ver a tu equipo en un mejor momento, pero... Con mejores situaciones, pero esta es la situación que tenemos y seguimos necesitando de su ayuda, ¿no? Obviamente, obviamente. Somos de los pocos equipos que dependemos de nosotros. Está claro que la Almería se dice de cambiar con nosotros, pues, se va a cambiar, pero... Pero, bueno, nosotros jugamos contra el que marca el descenso y jugamos en casa. Y en casa tenemos que hacernos fuertes y ganar el partido. ¿Y eso es mejor para vosotros? ¿En jugar en casa o también el rútbol que hay y sobre todo aprovechar la ansiedad de ellos? No, bueno, nosotros en casa tenemos que sentirnos cómodos y ya está. Necesitamos a la afición que nos anime, que esté con nosotros y que nos animen durante los 90 minutos, ¿no? Y ya está. En casa, los tres puntos tenemos que lucharlos con fuerza, con ganas, con sangre, con lo que sea, ¿no? En casa los puntos se tienen que quedar y ahora, pues, en esta final, los tres puntos se tienen que quedar aquí. Bueno, sí. Y ayer, presidente, a un lado del partido del viernes, que en 10 o 15 días puede haber noticias sobre el tema de algunas renovaciones, ¿no? La demanda y la matilla. Dice que en tu caso está más difícil porque tienes contratos con otros clubes y que también, quizás, que ibas a esperar a final de temporada para saber qué es lo que había. En tu caso, ¿ha habido contactos o sabes si tu representante incluso ha dirigido a tu agente para saber si puedes continuar? ¿Tú quieres seguir en el ECHE? No, no hemos hablado nada o mi repre, la verdad que no hablamos de estas cosas. Yo cuando estoy centrado en equipo no suelo hablar de otros equipos ni suelo hablar de si voy a renovar o no suelo hablar de qué voy a hacer, ¿no? Eso lo lleva toda mi agente y mi agente, pues, a final de año, cuando acabe la liga, pues, me dirá, mira, va y esto o lo otro o veremos. Pero no, la verdad que suelo centrarme en el equipo, ahora tengo la Almería, estoy pensando en la Almería y no pienso en mi futuro, ¿no? Así que no te puedo decir porque no, la verdad que no me quiero enterar. Si hubo con tanto algo, pues, tampoco me quiero enterar, ¿no? Sí, Andrés, es una parte que gusta el juego, pero no sé si la plantilla o con particular que veis, ¿cómo ha resultado en la Almería provoque la salida del técnico? Bueno, pues, no lo sé, la verdad. No sé qué opinar de eso, no sé, he estado en equipos también que han destituido al entrenador y al final, pues, vas bien o vas mal. Bueno, no sé si es lo más acertado tampoco, no sé. Toril es buen entrenador, es un entrenador que se puede dialogar con él, que se puede hablar las cosas con él y para nosotros también nos viene bien, ¿no? Bueno, pues, no salieron las cosas como todos queríamos porque es el equipo, no es el entrenador, es el equipo también, ¿no? Yo creo que somos todos los jugadores, el cuerpo técnico, todos, que hicimos algo mal y por eso estamos en esta situación. No se tiene que achacar todo el entrenador. Bueno, veremos lo que pasa. Yo no lo sé. Yo te digo, soy una persona que no se entera de casi nada de lo que pasa porque no me interesa. A mí me interesa lo que pueda pasar en el partido y lo que pueda pasar, pues, en el Almería en este caso, ¿no? Andrés, con tu llegada del equipo, has que, prácticamente, quejate, que dicen como titular. El equipo mejoró defensivamente, pero en las últimas jornadas el equipo se ha vuelto a mostrar el débil y vuelve a ser el segundo equipo más goleador de la carrera que ha podido pasar en las últimas semanas. Bueno, no lo sé. La verdad que duele porque al final encajas muchos goles y es lo que lleva a perder partidos, ¿no? La verdad que duele bastante. Hemos cometido errores muy tontos, muy infantiles y hemos encajado goles. Nos meten con facilidad y eso no es bueno, ¿no? Hay que corregirlo, estamos a tiempo de corregirlo, estamos a tiempo de ser un equipo fuerte. Lo hemos demostrado en muchos partidos, que podemos sacar partidos difíciles, duros, sufriendo. Y, bueno, eso es lo que tenemos que hacer, ¿no? No me gusta porque soy defensa y encajar goles para mí es lo más difícil. Me voy a casa muy... pues casi no puedo dormir. Me voy siempre, pues, rayado, ¿no? De si puedo hacer más o no, de lo que puedo hacer. Y, bueno, al final, pues, hay que corregirlo. Sabemos los errores que tenemos. Y a ver si el viernes, pues, bueno, con mentalidad positiva siempre, a dejar la portería a cero. Y se ha hablado del equipo de partidos que se puede dar, porque la Almería tiene, por lo tanto, la posibilidad de salir de los puestos del exceso. Vosotros, como has comentado, jugáis en casa, tenéis el paso del campo a vuestro favor. Normalmente hay iniciativa en la CUP. ¿Qué tipo de partidos queráis? ¿Un Almería encerrado, un jato contraataque, sabiendo que hay muchos equipos que han hecho daño? ¿O un almería va bien? No lo sé. La verdad que no lo sé. La verdad que la situación de ellos, pues, es que tienen que ganar el partido y la verdad que no sé cómo lo van a plantear. Pero lo que nos tiene que preocupar es nosotros. Es nosotros. Nosotros podemos ganar a cualquiera y lo hemos demostrado, ¿no? Pues, nosotros tenemos que preocuparnos de nosotros mismos que si hacemos las cosas como tenemos que hacerlas, ganamos el partido, ¿no? Da igual quién esté delante. Entonces, pues, la Almería te puede plantear mil partidos, pero si nosotros tenemos la personalidad y jugamos a lo que sabemos hacer y hacemos las cosas bien, nosotros ganaremos el partido, ¿no? ¿Vale? Perfecto. Muy bien.